¿Qué tipo de medidas propone el sector vitínico? No, el sector, bueno, encabezado por COVIAR, tiene algunas propuestas concretas, se suman el resto de las entidades vitivinícolas, con las cuales deberemos trabajar y, como digo, tratar de articular entre los distintos actores de la sociedad. ¿Esto va al desmedro de la actividad? Bueno, cualquier cosa que impacte en el consumo, sin duda que puede impactar en los niveles productivos. Por eso es importante tener una visión integral al momento de poder abordar este tema. ¿No es la primera vez, Ministro, que se plantea esta situación? ¿Se ahora toma más fuerza? ¿Piensa que es la posibilidad de que se concrete de una vez por todas? Es muy probable que la ley termine, o este proyecto de ley termine sancionándose y termine siendo ley. Cada provincia verá cómo aplicarlo en su jurisdicción. Por supuesto que las provincias vitivinícolas, de alguna manera, van a liderar este tema. Y esperemos, como decíamos recién, encontrar ese punto común, ese punto de equilibrio, que cuide la sociedad, que la resguarde, pero que no afecte tampoco los emprendimientos productivos que existen en toda la región.